Desde nuestra señal, Andrés, si nos pudieras comentar cómo se encuentra la familia a partir de esta situación. Pues la verdad que intentando hacer lo mayor posible, verdad, porque estamos intentando movilizar todos los medios posibles que están a nuestro alcance, al alcance de la familia. Ahorita mismo creo que va a arribar un helicóptero aquí a esta zona, por eso estamos en este campo, porque creo que hay indicios dentro de una finca que se llama El Potrero, aquí cerca de una pista de motocross, entonces eso es lo que tenemos que realmente descartar todos los puntos posibles, así que estamos haciendo todo lo posible. Muy bien, ahora respecto a la avioneta habría perdido señal a eso de las 10.40, 10.50 de la mañana del pasado lunes, ¿cómo se enteran ustedes y en qué momento reciben la noticia como familia de que el capitán y su alumno habían dejado de emitir la señal correspondiente en el radar de la Dirección General de Aeronáutica Civil? Primeramente, Torre de Control nos manda una señal, nos dice que se perdieron comunicaciones a esa hora, entonces en ese momento empezamos a saber que algo anda mal. Su hijo me tira línea directa a mí, me dice que si estoy en el lugar, mi tío también me empieza a escribir que si estoy en el lugar, gracias a Dios yo estaba cerca, yo estoy en Antigua, me estaba quedando unos días ahí y casualmente yo estaba ahí, entonces me puse a disposición directamente de él, de Pablo, y pues intentando hacer lo mayor posible me fui con los bomberos voluntarios, ellos ya habían salido, entonces armé otro grupo de rescate, salimos lugareños de ahí, mismo de Alotenango, salimos a buscar hacia Aguascaliente, creo que se llama el lugar, llegamos a un lugar que se llama el Barranco del Muerto, creo que es, pero de ahí creo que ya no pudimos cruzar, es una, es un gran barranco así, que la gente piensa tal vez es un pequeño lugar, pero no, realmente es kilómetros y kilómetros de barranco, verdad, que no se pueden cruzar, hasta ahí podemos llegar, estamos intentando llegarle por otro lado, pero es lo que hemos hecho hasta ahora. Muy bien, André, si nos pudieras describir como persona, porque hemos tenido fotografías, hemos tenido pues información general de su trayectoria como capitán y piloto aviador, pero tu tío, si lo pudiéramos describir como persona, como era el capitán Reyes o como es, y pues la consternación ante esta situación, pero una descripción más humana, digamos, de tu tío. Una persona muy alegre, la verdad, muy humana, muy profesional en su trabajo también, lamentablemente, verdad, estos desperfectos, no sé qué le haya pasado a la aeronave, desperfectos mecánicos, eso no, no, no contamos con ello, nunca los pilotos, nosotros pues yo también soy piloto aviador, este, conozco que estamos preparados para todo, pero realmente a veces son cosas que no están a nuestro alcance, verdad, las condiciones climáticas y todo eso, pero sí, una persona realmente muy digna de admirar en su trabajo y su trayectoria. Muy bien, para finalizar, André, ayer lamentablemente personas inescrupulosas se comunicaron con la familia, con ustedes, con los cuerpos de socorro y se atrevieron a decir que los habían ubicado, fue algo totalmente deleznable, pero ustedes como familia, ¿cuál es el llamado que le hacen principalmente a las personas para dejar de hacer este tipo de bromas de mal gusto que ponen en riesgo la vida de los socorristas y pues también generan incertidumbre en ustedes como familiares? Primeramente hay que corroborar la información, ¿verdad?, antes de dar la información, porque sí se han, hemos encontrado, que dicen que se han encontrado en un hospital de Escuintla, nosotros la familia nos sorprendió esta información, este, llamé en ese momento, de hecho me llegó esta información a mí de un familiar también, llamé en ese momento y descartamos que no, que era información falsa, de hecho hasta nosotros la habíamos empezado a corroborar, porque era demasiado los medios que estaban dando esa información, pero lo importante ahora es seguir con la búsqueda, esas informaciones espero que ya no se vuelvan a dar, espero que corroboraremos antes de dar una información, una información verídica, ya pues nosotros estamos mejor organizados ahora y esperamos que sea el día, ¿verdad?, para encontrarnos. Muy bien, André, gracias, a través de la señal de Grupo Alba Visión, en exclusiva la primera entrevista de los familiares, de las personas desaparecidas respecto a esta situación, tal como nosotros se lo hemos mostrado, el capitán, pues en este caso Edgar Reyes Garzona y también su alumno, quienes habrían estado realizando precisamente una clase de vuelo en este lugar y tenemos pues ahí la información, lamentablemente tampoco se ha logrado tener mayor información de Fernando Antonio Méndez Funes, sin embargo el celular de él es el que probablemente podría llevar hacia el lugar por la señal que está emitiendo. Junto a mi compañero Carlos Morales, ya pues nosotros continuamos desde este lugar en donde vemos a los brigadistas organizarse. Con esta información yo regreso al set principal, compañeros.